La tierra está triste y nos mira con ojos llenos de lágrimas. Nosotros los niños podemos hacer que vuelva a sonreír. Reciclar es divertido. Convierte las cosas en otras cosas. Es como si haciéramos magia. Si cuidamos la naturaleza, ella nos da las gracias. Con infinidades de mal. Intentemos que nuestras acciones dejen una huella verde en nuestro camino. Nosotros solos no podemos, pero si nos ayudas, lo conseguiremos. El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no sin él. Nuestro hogar nos necesita. Danos tu mano, la tierra, los océanos, los animales y las plantas nos darán las gracias. Nosotros los niños debemos aprender de vosotros mostrándonos el camino. Juntos podemos crear un mundo mejor. Un futuro dejando la contaminación atrás. Están en nuestras manos. Ayúdanos.